Música Muy importante en el sentido este de que te abren fronteras, que te conozcan más gente y que el hecho de ser un premio a nivel europeo, pues te conocen o se interesa más la gente. Música Intentamos, por ejemplo, con el Impala, que el grupo tenga un poco más de repercusión en Europa, que es un poco el caminito que nos queda por recorrer. Música Hace ocho años que decidimos montar esto, quizás cambiando un poco más el estilo, alentrándonos más en el blues de los orígenes y eso cantando en castellano. Música Básicamente como un contrabajo, hecho con un barreño, una cuerda y bueno, con gente con poco dinero, pero con mucho espíritu, entonces un poco eso, reivindicar los instrumentos tradicionales y que no necesitan grandes aparatos para hacer música. Música Nosotros grabamos siempre en directo, nos gusta, no nos gusta el tema este de las producciones excesivas y nos gusta aprovechar más el sonido ambiente, el sonido que tenemos nosotros. Música Música